En tres coches antiguos en vez de camellos y escoltados por varias patrullas motorizadas de la policía local, así es como han llegado este año a León los tres reyes magos. El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, les ha recibido en el viejo consistorio de San Marcelo con todos los honores. Con varias decenas de leoneses expectantes, los magos de Oriente han saludado a grandes y pequeños, porque sobre todo para estos últimos este es su día. Además, Melchor, Gaspar y Baltasar aseguran tener muy buenas referencias de los niños de León. Son obedientes en su casa, se acuestan pronto y como dije antes, se lavan los dientes todos los días, nosotros lo sabemos y por eso decimos que los niños de León son los mejores y los más guapos. En el correspondiente acto protocolario en San Marcelo, el alcalde les ha dado la bienvenida en nombre de la ciudad. Un día realmente importante para todos los niños leoneses, agradezco realmente a su majestad, su majestad los reyes de Oriente, que realmente están trabajando, llevan trabajando duro para llegar y repartir todos los regalos. El regidor leonés además ha pedido a los reyes magos ilusión y esperanza para poder afrontar estos tiempos difíciles con una mención especial a los trabajadores municipales, tras este año de crisis y con otro comprometido 2012 por delante. Pero desde luego lo que quiero transmitir es también el esfuerzo de todos los trabajadores del Ayuntamiento de León, porque también llevan unos cuantos días, todas estas semanas, preparando el camino para que los reyes acertasen y llegasen a la ciudad de León. Los tres reyes magos han realizado también la adoración ante el repuesto Niño Jesús después de que tres jóvenes se llevaran el original el mes pasado. Desde lo alto del templete en el que se ubicaba el nacimiento han saludado a los mismos niños a los que esta noche de reyes les cumplirán sus deseos.